Bueno, vamos a continuar nosotros en esta edición de informes regionales y vamos a seguir hablando del tema educativo. Lo venimos tratando desde lo que fue el inicio de la pandemia, porque claro, parecería como que recién ahora revalorizamos el trabajo que vienen haciendo los docentes, pero el gobierno no. Y claro, hoy, hoy, el docente no solamente tiene los alumnos en el aula, claro, los tiene en las aulas virtuales, de corregir tareas que muchas veces se corrigen de manera virtual, de manera presencial, digamos, todos juntos. Hoy se debe hacer cada docente a revisar la tarea uno por uno de los alumnos. Cuando hablamos de lo que es el nivel secundario, muchos de ellos, Mario, que son muchísimos alumnos que tiene cada docente y que eso preocupa. Y claro, y a esto le sumamos la conectividad del docente, los elementos de trabajo del docente que son propios, digamos, cada docente que paga su internet, que tiene su computadora, que tiene sus distintos elementos que los pone hoy para poder trabajar. Y con otra particularidad especial, que es la que muchas veces los alumnos no toman dimensiones de horarios ni de cosas y que mandan todo a todo momento. A raíz de esto, los distintos gremios vienen realizando el pedido de paritarias urgente, que claro, por toda esta situación de pandemia, no han tenido los gremios en la provincia de Santa Fe. Exactamente, Mariano, bien lo describiste, ¿no? Toda esta problemática es un cúmulo de situaciones que, bueno, nos han pasado a todo, no únicamente, digo, al docente, sino que el trabajo también de casa, de padre, el tema de la conectividad, donde hay una sola compu, donde hay un solo celular, es decir, realmente, la problemática que se hace en todo este trabajo. Y bueno, y también están atravesados los docentes, bien como vos planteabas, con estas realidades, también el reclamo, obviamente, de recomposición salarial, que siempre está latente en esta situación económica, y también con esta nueva escuela, que a partir del 20 de marzo se plantea. Y los docentes siguen trabajando, siguen traccionando para adelante, se ha propuesto ya este apagón virtual, la semana pasada lo teníamos en lo que fue a nivel provincial, y hoy otra vez se vuelve a dar. Creo que ya estamos conectados con José Luis Alegro, él es delegado del SADOP. José Luis, agradecerte, obviamente, un poco esta modalidad, y básicamente los reclamos por esta medida que se va a dar mañana y el jueves. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo tal, Mario? Sí, realmente nosotros ya venimos reclamando desde que no hubo paritaria, que se suspendió la paritaria, unilateralmente, creo que fue el 20 de marzo. Después se mandaron notas pidiendo la apertura de las paritarias y no hubo contestación. Pedimos también, se solicitó por medio del diputado del FRADE, un proyecto de ley de emergencia educativa, para ver si podíamos reabrir la paritaria. Y bueno, y ahora vamos a hacer un apagón virtual, ya que la gente ya está, los compañeros ya están cansados, ¿viste? Porque no tienen seis décimas. Es el momento ideal, digo, pregunto humildemente desde este sector como periodista, es el momento ideal para tener una medida de fuerza, si uno lo traslada en un reclamo salarial teniendo en cuenta esta situación de pandemia que nos ha atravesado a todos, ¿no? Porque hoy todos los gremios, todos los obreros, toda la clase social, digo, de Argentina está en una situación muy incómoda y hablo justamente de la docencia, este proceso de enseñanza-aprendizaje que en definitiva es privilegiado o tiene que ser privilegiado para nuestro país. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros esta fue la última medida que estamos tomando, el último recurso, ya que apareció esto de hacer un apagón virtual en toda la provincia. Nosotros veníamos haciendo otras actividades, reclamando por otro lado, pero realmente no hay nadie de ir al otro lado. O sea, estuvimos trabajando, puedo pensar que en 72 horas los docentes ponen un sistema educativo virtual. La provincia recién a los 60 días mandaron un cuadernillo que hay escuelas todavía que no lo recibieron, no recibieron una parte y el docente se la viene bancando, poniendo todo, poniendo su teléfono, su computadora, su internet, con el mismo sueldo del año pasado. La situación se está poniendo brava. Y el docente ya está cansado. O sea, realmente, o sea, se duplicaron las horas de trabajo. Hay docentes que tienen 300 chicos para corregir. Y arrancan a la mañana y paran a la noche. Nosotros que le mandamos algo y protesta, me dicen, no me mandé más nada, que ya mi teléfono no va a dar más. O sea, que la situación es el límite. José Luis, si hablamos de excelencia educativa, en este 2020 tenemos que correr la cortina. Si plantearíamos excelencia educativa. Sí, lo que pasa del otro lado, no hay nadie. Lamentablemente no hay respuesta. El docente quedó solo. Cada escuela hizo lo que pudo con lo que tuvo y la fue peleando así. O sea, no hubo una organización desde el gobierno o desde el ministerio. Eso es lo que vemos nosotros. El docente le dijeron, bueno, empezar la clase de tu casa y se fue armando. Los docentes armaron su pizarrón en su casa, en un rinconcito y daban clases ahí. Sí, no hubo nada sistemático. Cada docente armó lo que pudo. ¿Cómo va a ser la medida, José Luis? Entonces, no va a haber conexión. No se van a contactar. Exactamente. O sea, no van a recibir. Recibir lo van a recibir igual, porque sus teléfonos van a estar vendidos. No se van a mandar material por dos días. Es como, es simbólico, vamos a decir la verdad, porque los chicos le van a seguir mandando material. El docente, o sea, por ahí que no lo va a leer, pero, o sea, que el que va a recibir, lo va a recibir igual. Por estos dos días, por el primero y el 2 de julio. Me interesa también marcar, ya estamos de cara al 13 de julio, receso invernal hasta el 27, creo que es, según el calendario educativo de Santa Fe. ¿Se respeta esto? ¿Se sigue respetando? Por lo menos, sí. O sea, va a haber receso, va a haber exámenes. Lo que sí, lo que estábamos hablando con los docentes del secundario, que mucha gente está muy enojada, no quiere tomar los exámenes previos. Pero bueno, se verá más adelante a ver qué pasa. El comienzo de clase no... Son optimistas que el gobierno llame. Y optimistas somos optimistas. Ahora, de ahí a que nos llamen, ya van 100 días. Y nada, estamos tocando todas las puertas que se puedan tocar. Esto fue uno de los últimos recursos. Y se fue en Duraçao. Lo que pasa es que ponele que no te tomen los exámenes. Pero más de eso, en lo virtual no se puede hacer nada. Porque se mandó los pedidos, bueno, hubo un par de reuniones. Nosotros ya presentamos la semana pasada, creo que hubo una reunión con el ministerio y con las patronales. Bueno, nosotros presentamos un protocolo base para cuando comiencen las clases. Para que se vaya moldando a cada escuela. Pero más de eso no hay. Perfecto. José Luis, para bueno, llevar información a la gente que nos está siguiendo. Entonces, este apagón virtual, lo público, lo privado y las distintas modalidades. Exactamente. Todas las modalidades, público y privado. Nos pusimos de acuerdo. José Luis, quiero agradecerle. No, por favor. Un placer. Y a su disposición. Muy amable. La palabra, entonces, del señor José Luis Alegro. Él es delegado de SADOP. Un poco contando esta realidad que nos está atravesando a todos, ¿no? Digo todo porque, obviamente, de norte a sur, de a esto, este, está involucrada la República Argentina en esta situación dura, económica, que nos golpea cada vez más. Y que, encima, está acompañada con esta problemática de la pandemia, ¿no? Así que, apagón virtual, lo que proponen los gremios, mañana, mañana jueves, perdón, mañana miércoles y jueves, en las modalidades, como lo decía, tanto ANSAFE como el SADOP, reclamando, ¿no? Este espacio, que el gobierno lo llame a paritaria y también, que, bueno, se vea el cargo que debe tener, la erogación que cada docente está haciendo para llevar de forma virtual las clases, que no es nada fácil, ¿no? Produciendo los maestros y, bueno, hay una situación compleja. Esperemos que esto se pueda destrabar, ¿no? Para seguir avanzando en todo lo que es el calendario educativo. Recordamos que son 180 días de clase que tiene la provincia de Santa Fe, el ciclo que ha arrancado del 2 de marzo hasta el 11 de diciembre establecido, el receso invernal ya previsto para el 13 de julio hasta el 27 de julio. Recién decía el dirigente que, por lo menos, ello tiene estipulado que está el receso, ¿no? Que el ministerio no ha dicho nada más. Seguimos con más informe regional.